Hola a todos, en este vídeo os vamos a contar cómo funcionan las placas solares. Las placas solares están compuestas por distintos cuadrados que se llaman celdas. Las celdas se unen en serie. Estas celdas, si una está tapándose o una no funciona, la placa no funcionaría. La placa tiene un funcionamiento muy sencillo. Únicamente tiene dos polos, positivo y negativo, que sale corriente continua. El mantenimiento de las placas solares es muy sencillo. Únicamente cuando vemos que está algo manchada, podemos pasar un trapo con agua. Pero hay que tener cuidado que las conexiones estén bien aisladas. Más adelante os enseñaremos cómo aislar estas conexiones. La vida útil de las placas es de unos 30 años. A partir de ahí empiezan a perder potencia, con lo que recomendamos que solo se usen ese tiempo. Las placas están preparadas para estar en el exterior, con lo que puede llover o granizar y las placas aguantarían perfectamente. Las placas se pueden comprar de dos formas, de segunda mano o nuevas. Cuando tú compras una placa de segunda mano es porque normalmente una celda o varias han estropeado y hay empresas que se dedican a repararlas y hacer puentes en esas celdas para que las placas sigan funcionando. Lo único que nos da es algo menos de potencia. Como nos da menos potencia, también el coste es mucho más reducido. También se pueden comprar placas nuevas. Cuando compras placas nuevas, actualmente el precio es de 0,40 euros el vatio, con lo que tiene también un coste mucho más barato que al principio. ¡Gracias! ¡Gracias!